Y el grito de Durango esta noche Yo soy de la tierra, de los alacranes Yo soy de Durango, palabra de honor En donde los hombres son hombres formales Y son sus mujeres puro corazón Nací en tierra blanca, cerquita de Analco Y aprendí de niño, recuerdo a cantar Cerró los remedios, cerró del Calvario Donde con mis grietas voy a platicar Durango, Durango, mi tierra Callada y tranquila, ciudad de Colombia Yo por defenderse, la haría hasta mi vida Y por donde vayas, te de recordar Buenas noches mi gente, estaba perfecto mi compa Rula Saluditos, oigan, y el grito de las solteras Y de todos los borrachos esta noche Oigan, nos escuchan Pero en la mañana El día no recuerdo, compa, dice Era en la mañana El día no recuerdo, llegó una llamada Todos a sus puestos Mis manos sudaban tan frío como hielo Alisten sus armas pa'l enfrentamiento Era un hombre alto Deporte maldito Deporte maldito Nos hablaba fuerte Y todo muy clarito Nos desea chavalos Cuiden bien su vida Cuiden bien su parque Y enfoquen la mira Mi corazón tiembla Mi sangre está hirviendo Todos tienen nervios Todos tienen nervios Como dicen Pero es mi trabajo Y tengo que aguantarme Compa, denme un pase Para relajarme Ay, pariente Con los sembradores Mi compa Ay, pariente A mi raza Salucita, viejo Y arriba Se llegó la hora Ya van a topar Y empieza el desmadre Y empieza el desmadre Se escuchan disparos Somos 17 entre todo el comando Ellos serán 30 Si oyo por un radio Somos decididos Y muy aventados En peores eventos Ya la hemos librado Yo soy de la sierra De allá por un rancho Y por muchas partes Muchos me han mirado Saludito mi raza Hasta noche Como dice, pariente Ya es fin de semana Uy Los mire brindando Por los que murieron Y los que quedaron Y dice No se les olvide La vida es prestar Compa, denme un pase Y denle a la plebana Y el grito de las infieles Es tu amor el que no me deja vivir Mi chiquitita Mi chiquitita Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Tengo temor a la plebana Tengo temor a las miradas Tengo temor a las miradas Y el que no puedo desistir Y el que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Ya no se va sin ser olvidado Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere y cae Y te acuerdas Y somos los sembradores mamacitas Por el chiquitita ¡Hey! ¡Abrázanos bonitos, cerroqués! ¡Y como dice mi raza que se escucha bonitos! Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hieré y tú Y te acuerdas de mí Pero ahora solo hieré y tú Y te acuerdas de mí Muchas gracias para el club de fans de Sembradores Mi compa, mi compadre Peter Y todas las muchachas del club de fans Muchas gracias Y todos los solteros, chinchines Que no bailo, oiga Cuando yo era solterito, muy tranquilo, me paseaba Hoy pa' salir de mi casa Me cambio muy de mañana Porque en las tardes no puedo Me descubre en la paseada En la cajuela del carro traigo botas clavadas Que una camisa de rojo que no agarre las pintadas Porque crudo y desvelado me regañan de mañana Me dicen el mentiroso junto con mis camaradas Porque llevo a medianoche y si no, no hay de mañana Y si me toca trabajo no hay ganas para hacer nada Son los sembradores, mía Cuando una morra me dice que si yo ya estoy casado Devorada le contesto que no más ha recuntado Pero si me corresponde de cualquier modo arreglado Que bárbaro Dice chiquitita me regalo contigo mija Dame una oportunidad que yo de amor estoy enfermo Que todo el día yo de amor Que todo el día yo te pienso y por las noches ya ni duermo Niña déjate querer, escucha mi corazón En mi vida ya no hay calma, estoy perdiendo la razón Y dice te necesito a mi lado, quiero estar contigo No puedo vivir sin ti Por eso es que hoy te digo ¿Cómo dice mi cabrón? Que mi cabrón Yo también mamacita Son los sembradores, chiquitita Con amor Es que ya nada me importa, solo el hacerte feliz Te pido que no me ignores, escucha esto es para ti Niña déjate querer, escucha mi corazón En mi vida ya no hay calma, estoy perdiendo la razón Te necesito a mi lado, quiero estar contigo No puedo vivir sin ti Por eso es que hoy te digo ¿Cómo dice mi cabrón? Te necesito a mi lado, quiero estar contigo No puedo vivir sin ti Por eso es que hoy te digo Y como dice el grito de los borrachos En un carro de esos del toro endiablado pariente En un carro de esos del toro endiablado Se le ve bien escoltado cuando se sale a pasear Cuatro Mercedes le van poniendo cola Recorriendo el pavimento con un blindaje especial Sus muchachos bajan de las unidades Son de harina todas las actividades Llega a la merca y se van Con un saco y unos lentes color negro Despista bien la mirada y si se traslada a un lugar Lo acompañan bien armados sus catrines Inteligencia y fusiles para alta seguridad Una super, una baña diste en oro No descuida para nada nunca el toro cuando se va a trabajar Con la banda y un vestido Entre el eduero y bonito porque se va a divertir Ya se prendió un cigarrito Desde que bajo recadito se tiene que consentir Por un lado se le divisa al turista Son amigos y un amigo especialista Pa' lo que va a proseguir Un pueblo ejecutivo lo recoge allá en la silla Cuando quiere ir pa' Durango en un jetton particular La tierra que se pisa no se olvida fácilmente Cuando ando un poco estresado a su rancho va a disfrutar Se regala un carrito pa' salir a dar la vuelta La brecha de cortes que en México solo la encuentran Hay nomás para aclarar Un perfil de gerente va y recorre el continente Para expandir su mercado ya no solo es nacional Los viajes son placeres, la familia y los deberes Los cargas siempre en la mente son algo fundamental Este hombre no navega ninguna bandera Pa' moverse tiene su propia manera A pesar de su cortedad A ver que se escuche esta noche de los corridos Allá te dice Y otra banda que siga tronando bonito porque se va a divertir Ya se prende otro cigarrito y este también bajo recadito se tiene que consentir Por un lado se le divisa al turista Son amigos y un amigo especialista Pa' lo que va a proseguir Ay nomás, oiga Besolada Mariel Pa' mi compa Augusto, un saludo Pa' mi compa Peter también, saluditos especiales de parte de Sembrador A mi compa Avanzamos hoy con más de la música esta noche Para toda mi racita que anda pisteando Parientes, saludos especiales, oiga Para todas las enamoradas de esta noche chiquititas Quédate conmigo y no se oye ese grito, oiga Quédate conmigo y esta noche te invito Una copa te cantaré canciones que digan cosas de ella Quédate conmigo esta noche y disfrutemos juntos tu magia negra y negra Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Pa' con la luna llena Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más El que gana Me saqué el lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos, amor Ayer yo le pedí Que esta noche vivieras y conmigo estuvieras Y dijera así Al buen lucero pidele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero, amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Y ese grito, oiga Me saqué el lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres bellos deseos, amor Ayer yo le pedí Que esta noche vivieras y conmigo estuvieras Y dijera así Al buen lucero pidele tres deseos Al buen lucero pidele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero, amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Ahí quedó, quédate conmigo Seguimos avanzando con más de la música, más de los temas Esta bonita noche para todos ustedes